El peor obstáculo de las personas son sus limitadas creencias y lo que se dicen a sí mismos, por eso creo que la mayor discapacidad es un pensamiento negativo, no una del cuerpo. Así es como cambiaré la perspectiva de las personas para que digan, oye, este tipo no tiene piernas ni un brazo, pero hace cosas increíbles y eso hace que sepan que tienen todo lo necesario. Pero necesitan hacerlo bien, cambiando su sistema operativo interno o a través de la simulación, sea cual sea la forma. Quiero que se den cuenta de que tienen todo en su interior para hacer lo que necesiten. A mis 23 años de vida me di cuenta de que el cuerpo no lo es todo, la gente puede verme en la calle y decir, mira un discapacitado, y yo pienso, ¿pones atención a tu forma de pensar? ¿Has visto la forma en que reaccionas ante las situaciones difíciles? Como cuando te enojas en el tráfico, ¿crees que el mundo te pisotea? Yo no estoy discapacitado, tú lo estás. Entiende que el mundo marcha contigo y no sobre ti y tu mentalidad de víctima. Pasé de víctima vencedora al darme cuenta de que podemos jugar en cualquier posición. Si te sintieras excelente y alguien llega y te llama por un nombre raro, dependería de ti si reaccionas bien o mal. A veces te molestas estando en el tráfico, pero date cuenta, estás vivo y respiras. Es como el efecto Charlie Brown, tu madre te dice a tu tarea y tú, nah. Tu padre te dice lo mismo y tú, nah. Y luego el tío Nick llega a casa y dice, sí, hagamos la tarea, verás que será genial. Se necesita una persona con una vida y una perspectiva diferente para romper esa barrera, especialmente a través de todo lo establecido, ¿cierto? No importa cuánto tiempo prepares y programas tu cerebro, solo falta alguien que llegue y... ¡Bum! Ponga un poco de perspectiva, rompa esa pared y haga que mires al mundo diferente. Quisiera compartir una cita de Nelson Mandela. En la vida no pierdes, solo ganas o aprendes, aunque muchos piensen que solo han perdido. Si tan solo sacaran algo bueno, ya sea una perspectiva, conocimiento, una forma diferente de vivir o una de no sabotearse, eso es ganar. Eso siempre fue lo mío, hacer lo mejor que pueda. Y mientras lo intente, no fallaré. Muchas personas en su vida, ya sea personal o empresarial, se sientan a lamentarse y decir, yo no tengo recursos para construir un negocio, no tengo edad suficiente o soy demasiado mayor para hacerlo. Siempre le digo a las personas que prefiero estar en las trincheras o en el campo de batalla, que perdiendo el tiempo, diciendo, no puedo hacerlo. Así que mi visión en la vida es intentarlo todo y decir, ¿por qué no? Supe desde pequeño lo que era, cuando fui al programa Today a los 13 años, le dije a Ann Curry algo como, con mi voz chillona, el fracaso es tu mejor amigo y puedes aprender al caer y volver a levantarte. Y lo aprendí justo después, en mi propia vida, al tener que subir a una silla, al tratar de ponerla en la ropa o alimentarme, todo era un desafío. No me sentaré aquí a decir que todo fue perfecto y que descubrí mi camino, que nada fue difícil, porque lo fue. Siempre en mi mentalidad de sé que será difícil, pero aprenderé de mí al caer de bruces, así como entender qué podría hacer de diferente manera para no volver a caer. Por eso comencé a luchar. Soy una persona demasiado competitiva y no quiero que la gente me reprima. Nunca quise que me subestimaran. Si iba a perder, lo haría como un campeón, ¿ok? Era muy fácil y tuve que hablar con mis amigos y decir, oigan chicos, no me tengan lástima, eso sí me hace sentir mal. Mi cuerpo está bien, solo tengo que hacer lo que debo hacer. Incluso en esos momentos en los que me dan una paliza, a un tirado de mi sudor y el de alguien más, miro a mis amigos y les doy una sonrisa. Es motivarlos y conducirlos, era algo así como un grupo de ayudas. Si alguien estaba deprimido, lo animábamos y si yo estaba mal, sabía que ellos me levantarían. En mi último año fui el mejor luchador de mi escuela secundaria. La lucha libre me mostró cuánto puedo esforzarme física y mentalmente y cuando estaba en la colchoneta, era solo uno contra uno y si perdía, era después de luchar, nunca antes ni fácilmente. Como dije antes, sé que todo será difícil y que incluso ahora los niños o algunas personas si renuncian porque las cosas están difíciles, simplemente no han hecho lo suficiente. No han salido lo suficiente de su zona de confort y no han experimentado un verdadero malestar, así que ahora para mí, sé que todo será un desafío. La mayoría, no solo de los emprendedores, sino de todos, comenzamos con no puedo. La mayoría dice, no puedes hacer esto, por esto, por eso y eso. Los humanos somos criaturas débiles y no captamos nuestros pensamientos, nuestros patrones o las cosas negativas que salen de nuestra boca y tenemos que cambiar. Así que oigan chicos, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo es que superaremos el problema? Hagamos ingeniería inversa en todo. Así es como lo hago, solo imagino. ¿Qué nos impulsa? De eso es de lo que me di cuenta. Tengo 23 y estoy comenzando una empresa y no fui a la escuela. Así que estoy aprendiendo sobre la marcha, tengo el rol de estudiante. Y me di cuenta de que solo sé lo que sé, que tengo 23 años y hay mucho que aprender, solo lo lograré lanzándome al agua y descubriendo cómo nadar. Y especialmente en los negocios, me di cuenta que un buen líder coloca a los demás en donde sobresalen, los pone en donde prosperan, averigua cuáles son sus puntos fuertes. En lo que seas bueno, ahí te pondrán, para luego delegar tus flaquezas y tus debilidades. Es curioso porque en el sistema escolar las cosas son al revés, ¿cuáles son tus debilidades? Vamos a trabajar en ellas. Dejando de lado el redoblar las fortalezas, subcontratando nuestras debilidades. Siempre me limité creyendo que no era inteligente, que no era lo suficientemente bueno, pero ahora le he asignado un mejor significado al aprendizaje y la autoeducación. Leo más libros y me doy cuenta que todo el conocimiento está aquí y solo necesito aplicarme, de hecho busco algo que disfruto y me enfoco. Superé a mi viejo yo, ya no era como si apestara en la escuela, solo leía libros, tomaba notas y aprendía de esa manera. Y así es como lo hice, no tuve muchas dificultades para aprender. La cosa que todos necesitan es el significado, un impulso significativo. También me di cuenta que… Reemplacé la importancia con mi valor principal número uno, la contribución. La mayoría piensa inmediatamente en dinero, cuánto dinero, pero hay muchas formas en las que puedes contribuir. Me di cuenta que el éxito sin satisfacción es el fracaso final, tener éxito sin estar satisfecho. Ya sabes, cuando estamos rodeados de gente y dinero y sentimos que falta algo. Debido a que los valores fundamentales no están alineados con un propósito, por lo que hay que cambiar nuestros valores principales y ahora les diré algo más y es que mientras estés vivo las soluciones rápidas no existen. Muchos en el mundo empresarial donde se puede crecer en la época en que vivimos buscan soluciones rápidas, ¿qué puedo sacar de alguien más? ¿Qué tiene de valor para que yo salga adelante? En lugar de ayudarnos continuamente y contribuir. Los ganadores no odian a otros ganadores, solo queremos ver que otras personas ganen y cómo dar longevidad a las relaciones y nutrirlas. Yo creo que en los negocios las relaciones son clave, fomentarlas y nutrirlas, solo contribuyendo es como habrá grandes cambios. También hay que estudiar el juego, tanto en lo personal y profesional. Estudiar el juego significa que siempre estoy en el modo de aprender algo en cualquier situación. Ya sea que seas un conserje o director general, eso requiere que abandones tu ego. Y así aprendí cómo tenerlo bajo control. Así que al estudiar el juego, eres tú dejando tu ego. Y me di cuenta que solo sé lo que sé, aprendo de cada experiencia, ya sea que me guste o no. Odiaba la crítica constructiva. Me di cuenta de que esa es una de las cosas más poderosas y que mi ego se interpone en el camino diciendo, soy demasiado bueno para que alguien diga eso. No, no lo soy, solo tengo 23 años. Es poner los pies en la tierra y ser una esponja. Hay muchas personas buscando la validación de otros, tratando de trabajar en sus relaciones con los demás, o tratando de buscar validación de otras maneras, como en Instagram o cosas materialistas, cuando la relación más importante en la que deberían de trabajar es la propia, es en lo que todo el mundo necesita trabajar. Cuando comencé el fitness era importante para mí y ahora es básico en mi vida. Es algo que me ha inculcado porque me incomodaba con mi cuerpo y me di cuenta que no puedo cambiar una pierna o un brazo, pero puedo conseguir algo más. Puedo sentirme un poco más cómodo en mi cuerpo si la gente está mirando mis músculos, tal vez no estén mirando mi falta de piernas y brazo, o lo que sea que pensaba a cada momento. Así que, empieza de poco, dime despertaré 15 minutos antes esta semana, y si lo haces bien, gran trabajo. O haré yoga, o iré al gimnasio varias veces a la semana, comeré sano, sea la meta que sea, empieza de poco y sube el trabajo porque nos encanta la sensación de progreso. Me di cuenta al ver hacia atrás que mis peores días, los más oscuros, por mucho tiempo no hacía nada. No movía un dedo hacia adelante en ningún área de mi vida, era como un vagabundo. Por eso siempre le digo a las personas que es bueno que tengas solo un dedo, la técnica de un dedo se trata de hacer una cosa hoy que sabes que es buena para mejorar como persona. Y eso podría ser algo grande o también pequeño, podría ser algo como, hoy leí 10 páginas de un libro y evolucioné. Aprendí un poco más de lo que sabía hoy, o pregunté y aprendí así, las personas necesitan empezar de a poco, sea cual sea el área en que estés en tu vida. Le digo a las personas que se pongan micrometas, que establezcan estos pequeños objetivos y simplemente se comprometan porque cada que lo hagan y no cumplan disminuirá su integridad, su valor, cómo te valoras, cómo te percibes. No disminuyas tu autoestima si dices que te vas a comprometer con algo como ir al gimnasio 30 días seguidos y lo haces esos 30 días, ve al spa o a hacer algo para consentirte. Pero si eres la persona que se compromete con algo y continuamente se descarrila, agrega un límite de tiempo y agrega una consecuencia. Quizás manipularte y decir, bueno esto es una consecuencia, tener que leer 30 páginas de un libro, pero realmente te beneficia. Si quieres menos descarrilamientos, agrega consecuencias. Pero si lo consigues continuamente, agrega estas recompensas. También es bueno decir, tal vez mi meta fue enorme, pero coloquemos estos escalones para llegar a ese objetivo. No te castigues si no lo haces, pero ten en cuenta que tal vez necesitas establecer metas o pasos más pequeños, solo quiero que las personas vean continuamente las victorias de sus vidas y se den cuenta de que la vida se trata de perspectiva. La lente, la lente a través de la cual miramos, puedes mirar las cosas y ser la víctima, puedes mirarlas y ver todo lo positivo en el mundo. Y el hecho de que literalmente giramos sobre una roca en el universo, lo que llamamos el universo porque no sabemos realmente lo que es, pero aquí estamos. Y tenemos la capacidad de ser conscientes y vivir la experiencia humana que es salvaje. Estamos vivos y ahora mismo no podemos sentir la sangre que corre por nuestro cuerpo porque así es la vida. La vida es absolutamente salvaje y siempre digo que si la gente puede reflexionar al menos una vez al día sobre el hecho de que estamos en esta roca dando vueltas, realmente no sabemos qué pasa, pero aquí estamos. No serías el que se queja en el tráfico o de cualquier cosa porque hay algo más en el universo que está sucediendo y es más grande que nosotros. Incluso yo, el hombre sin piernas y con un solo brazo, no tengo problemas.